¿Cómo está cerrando la semana en la bolsa? La semana está dando vueltas por la zona de 15.000, 16.000 en esos números del MERVAL. En general la semana fue tranquila, no empezó el mes con una suba, sino al revés, estamos hablando de que por la primera semana todavía estaba corrigiendo un poco las acciones, un poco contagiado también hubo bastante turbulencia en las bolsas del exterior, sobre todo por un tema de bancos italianos. Así que bueno, todo eso se ve reflejado en nuestra bolsa y también se ve como que lo que nosotros siempre decimos que es positivo es que cuando el volumen se achica es bueno para un momento de baja. En cambio cuando la bolsa está para arriba y hay euforia, entra bastante plata a la bolsa o por lo menos se mueven bastante todas las acciones. Los bonos en dólares, como el dólar, tranquilo, mejorando un poco la paridad como contra el dólar que hay siempre, que siempre es la que en definitiva miramos, porque si baja el dólar también va a bajar el bono en pesos, pero lo importante es ver qué pasa con esa paridad que hay famosa entre el dólar y el bono. Y eso se ha mantenido estable en la semana. Y después, bueno, continuamos con el tema de las LEVACs, que siempre se ha convertido en una herramienta muy útil para nosotros, porque inclusive hay gente que ha vendido acciones y mientras decide qué va a hacer o reinvertir o en qué invierte esa venta, bueno, ha colocado muchísimas veces el dinero en LEVAC, que sigue siendo un instrumento que está pagando en este momento el 30% a 35 días. Y bueno, quizás la gente dice cómo bajó, pero bueno, el 38% que se pagaba, sí, bajó. Pero realmente lo que se busca es saber que en este momento si la inflación baja te va a cubrir un poco más la tasa esta, te va a cubrir la inflación. Pero bueno, por ahora sigue en el 30%, es como que la vienen bajando muy lentamente con un cierto temor de perforar el piso de 30%, ¿no es cierto? Porque la bajaron de, ya estuvo dos semanas seguidas a 30,25 y nosotros pensábamos que empezaba el mes y que la bajaban de 30, y no, sin embargo la mantuvieron en 30. Así que bueno, sigue siendo una oportunidad, sobre todo mientras para determinado parte del capital que no querés tener ningún tipo de riesgo, bueno, esta es la mejor salida que hay para colocarlo, ¿no es cierto? Sin duda. Ahora, Adrián, además esta tasa se hace muy interesante cuando uno mira otro dato que vos destacabas, ¿no? Que el dólar está totalmente planchado, esta semana volvió a bajar más o menos 1%, y esto tiene que ver, en principio, con la expectativa que despierta el blanqueo de capitales que arrancó esta semana. Nosotros le dedicamos algunos minutos de este programa a este programa de sinceramiento fiscal, y bueno, nos decía la gente de la construcción que hay muy buenas expectativas en relación a este tema, a que parte de ese dinero que se blanquea, que se registra nuevamente, bueno, vaya para las propiedades. Y algo de esto puede pasar con los bonos en la bolsa, ¿no? Ustedes han recibido consultas, ¿cómo viste la primera semana del blanqueo? La gente es como que está ansiosa, inclusive nosotros mismos que trabajamos acá es como que ya queremos saber todo, y lo que nos damos cuenta es que realmente esto se está armando. Y hoy, por ejemplo, todos los días vas aprendiendo algo nuevo. Sí, ya ahora anunciaron que la semana que viene va a empezar la licitación de los bonos, del bono que paga tasa cero, que para ese bono hay tiempo hasta el 30 de septiembre, y por el otro bono que te paga el 1%, que es a 7 años, que creo que va a ser para capitales grandes el más interesante en el sentido de que multiplica por 3, o sea, si vos blanqueás y compras 100 en un bono, te cubre por 300 el sinceramiento de este fiscal. Así que bueno, pero no hay todavía la estrategia de decir, bueno, puntualmente, ¿qué hace el cliente? Hoy estábamos leyendo de la clave que te metes, que pedís la suscripción del bono, pero creo que hay que ir madurando y acompañando, y bueno, nosotros estamos atentos a qué otra opción se le puede dar, aparte de decir, bueno, si el cliente decide comprar un bono para blanquear, y que, está bien, va a tener renta cero. Entonces, lo que buscamos es una armonía entre cuál sería lo mejor para el cliente, si paga el costo del blanqueo, y queda liberado los fondos, en vez de tenerlos inmovilizados durante 4 años. Así que bueno, estamos con todo el desempleo, lo que pasa es que nos falta información, falta información, o sea, vos te pones a leer en los diarios y cuando te pones a ver, todavía le falta lo que nosotros llamamos toda la parte operativa del blanqueo. Pero interesados, sí, interesados hay muchísimos. Y seguramente va a haber que darle tiempo, ¿no?, para que esto madure, para que se conozcan todos los detalles, y para analizar las alternativas, ¿no?, porque este dato que vos dabas es importante también, ¿no?, uno puede comprar un bono, por ejemplo, a 3 años, y de esa manera eludir el pago del impuesto especial que supone este blanqueo, pero uno está perdiendo cuando inmovilizas ese dinero durante 3 años, una tasa de interés que hoy de un bono argentino puede estar cerca del 5 o 6% anual, digamos. Claro, y aparte que lo imponés cuando vos querés, porque también el otro bono va a ser inamovible, o sea, una vez que te metiste ahí y decidiste, ya estás, estás ahí en ese bono y no lo vas a poder transferir, no es negociable ese bono. Entonces, realmente, yo digo que uno nunca sabe qué otra oportunidad de mercado va a haber. Yo, a misma plata, prefiero quedarme con fondos liberados, y con cualquier bono de estos, que siempre nosotros recalcamos que, salvo que el día de mañana decidan grabar la renta financiera, hoy ningún bono de estos está grabado, o sea, salís de un instrumento, está bien, blanquear, sincerás, pero en el medio estás subiéndote a un instrumento que no paga ni ganancias ni bienes personales. Entonces, realmente, está bueno, o sea, para nosotros, que hoy existe una herramienta que vos puedas estar fuera de ese sistema, porque vos vas a volcarte un inmueble y el inmueble paga bienes personales. Entonces, yo la veo por ese lado siempre, el beneficio de estar también en la bolsa, ¿no es cierto? Sin duda. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, seguramente vamos a seguir hablando del tema de blanqueo cuando vayan transcurriendo la semana, se colozcan los detalles, uno puede evaluar con más precisión también las alternativas y también los temas operativos, pero bueno, por ahora lo dejamos acá, sabemos que arrancó el blanqueo y que la gente va a tomar su decisión también en la medida que vayan transcurriendo los días. Gracias, entonces, una vez más. Y sobre todo tendrán que consultar al contador, porque nosotros lo que decimos es que lo que podemos es dar un asesoramiento de bonos. Claro. Pero, ¿qué le conviene a cada persona? Primero que nada, lo tiene que hablar con su contador. Seguro. Gracias, Adriana, nuevamente, y bueno, volvemos a entrar en contacto la semana próxima. Bueno, hasta luego, Marisela, nos hablamos.